Realizadas las votaciones, con 12 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, queda aprobada la incorporación de la Asociación Cultural Recreativa Peña-Venecianos a la Federación Interpeñas de Zaragoza. Con la abuela, bienvenido. Los quería dar muchas gracias a todo el mundo, tenemos muchas ganas de entrar aquí a Interpeñas, ya vemos que la apoyo ha sido al 100%, y ahora lo único que queda es para trabajar, para tener una buena fiesta. Y muchas gracias por todo. Gracias por ver el video.